El turrón más caro. Mira, cariño, turrón 1870. El turrón más caro del mundo. No, no, que es del que le sobró a mi bisabuelo en 1870, que todavía queda. Ah, a ver. Engordar en vacaciones. Bueno, tío, felices fiestas. Chao, tío. Nos vemos a la vuelta. Felices fiestas. Chao. Hola, feliz año. ¿Qué tal? Hola, Juan. ¿Qué tal les has regalado los reyes? Un bypass. Turrón. Ay, mazapal. La lotería, por si acaso. Sí, sí, me gustan los números porque son diferentes a otros números. Bueno, yo este año paso de comprar lotería, tío, porque es que es tirar dinero. Voy a comprar la del curro, como toque, ya verás. Sí, de la del curro dame uno. Sí, ¿y del bar no quieres? Porque yo he pillado, no vaya a ser el único tonto que no le toque. Venga, de la del bar también. Sí, te manda. ¿Y del club de pádel tenéis? Sí, dame, dame la también. Sí, ¿y del videoclub? De lo que tengáis. Sí, la Tecnocasa ha pillado. Dame de todo. ¿Sí? ¿Quieres? Yo de la gasolinera. Pues no ha tocado. Coger un taxi después de Nochevieja. Ay, qué guay la fiesta, ¿eh? Y solo 150 euros. Dame el abrigo, corre. Uf, a ver si he pasado un taxi ahora estas horas, ¿eh? Que luego pasan poco. Ya, está complicado. O sea, cariño. ¿Qué? Cariño, mira. Hay unos ahí que están delante de nosotros y nos van a quitar el taxi. Vamos a adelantarnos. Vale. Simuladamente, ¿eh? ¡Venga, que sí, gracias! Oh, madre mía, qué asco de gente. Ahora que llueve el pepino, por favor. Pues ya hemos llegado Vale Nunca hay sillas en Nochebuena Venga, vamos a cenar ya, dejar de ver cruz y raya y estas cosas Y vamos a ir cenando Que si no nos pilla el toro, ¿vale? Venga, muy bien ¿Estáis todos? Fenomenal Mira que es mala pata, que me he cogido sillas de todos lados Y nos tiene que faltar una Bueno, mira, aquí hay una banqueta así Fenomenal, mi amor, perfecto Yo estoy bien en cualquier lado, no os preocupéis Qué bien eran anglectores de chorizo El 항 analogues de chorizo En el momento en Ah, de acá por acá Mirad, es que las cesta no No hay nada No hay nada No hay nada Porque las cesta no